El mundo del gaming está en crisis. Actualmente todo está prendido a fuego y está habiendo cambios muy bestiales. Esto no es un secreto, esto está a la vista de todos y además es un tema que en este canal hemos abordado ya en varias ocasiones. Bueno, hoy toca abordarlo de nuevo pero con una perspectiva diferente. Y toca abordarlo con la perspectiva de los pequeños desarrollos, de los estudios más pequeños, de los estudios independientes. Que de alguna manera son el futuro del gaming. Los estudios más chiquititos, los creadores independientes son aquellos que se atreven a lanzar videojuegos fuera de la norma. Son aquellos que se atreven con ideas nuevas, con propuestas diferentes y con cosas que los estudios AAA de máximo presupuesto no se atreven a hacer por la inversión que requiere desarrollar un AAA. Bueno, estos estudios más pequeños, estos proyectos frescos, este futuro del gaming hoy en día está en peligro. Esta crisis comenzó a pasar luego de la pandemia, luego de que todo volviera a la normalidad y que el desmedido crecimiento que tuvo el gaming empezara a acomodarse de nuevo a números más lógicos. El sector de videojuegos dejó de crecer y se mantiene hoy en día, pero dejó de crecer, por lo menos de la manera desmedida en que venía creciendo y esto empezó a pasar a partir de 2022. Y casi la mitad del mercado videojueil hoy en día está acaparado por los juegos mobile y en gran parte por los free to play y juegos casuales. Todo esto trae las obvias consecuencias y es que las grandes compañías y los grandes magnates del gaming empezaron a cerrar estudios, a despedir gente, a cancelar proyectos, a reducir presupuesto e incluso a vender propiedades intelectuales o fusionar sus empresas con tal de ser rentables. A ver, esto se explica de manera muy sencilla y es que si el crecimiento se frena, las proyecciones de ganancias caen, o sea, van a ser menores y por ende las inversiones que hacen estas empresas tienen que ser menores para no ir a pérdida. Y claro, las empresas no quieren ir a pérdida porque esto se trata de dinero más allá de videojuegos. Bueno, esto lo entendemos todos y creo que es muy sencillo de entender y está al alcance de todo el mundo. Las empresas recortan gastos, empleados y proyectos para no ir a pérdida. Pero, ¿qué sucede con la otra cara de la moneda? Con los desarrolladores independientes, por ejemplo, con esos estudios pequeñitos que de pronto no tienen mil empleados ni cinco estudios diferentes, sino que tienen una sola oficina, 30 o 50 empleados, forman una especie de familia, todos se conocen con todos y vienen trabajando con un margen de ganancias mínimo hace años para sacar un solo juego y apostar por que ese juego salga bien y logran destacar en el mercado para poder vivir de esto. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Pasa que también se están yendo al carajo. En el video de hoy vamos a hablar puntualmente de este artículo. Una nota del medio PC Gamer que recoge unas declaraciones muy duras por parte de dos desarrolladores independientes que cuentan cómo está cambiando todo para los pequeños desarrolladores. Hacia algunos días se llevó a cabo la Games Developer Conference, también conocida como la GDC, un evento presencial que se lleva a cabo en San Francisco, Estados Unidos y que nuclea a desarrolladores, publishers y demás empresas dedicadas al gaming. Una convención hecha con el objetivo de que los desarrolladores y principales exponentes de la industria del videojuego vayan a presentar sus innovaciones, den charlas, den conferencias y sobre todo hagan contacto entre ellos y con la prensa y demás cosas de empresarios. Nvidia estuvo presentando en la GDC las ventajas de la última versión de Unreal Engine 5 y de hecho ahí fue donde se presentó el nuevo juego de Marvel. Los de Larian Studios, por ejemplo, estuvieron hablando del futuro de Baldur's Gate y demás proyectos que están haciendo y que no van a hacer. E inclusive Phil Spencer de Xbox también estuvo en la GDC dando entrevistas a los medios asistentes. Es decir, la GDC es un evento importante, pero no es como la E3 ni tampoco es como la Gamescom, que están apuntadas más bien a que el público asista a ver videojuegos y que el público conozca nuevos títulos, sino que esta conferencia está apuntada más en que la gente de la industria del videojuego se relacione entre ellos y se relacione con la prensa. Y en este contexto es que dos desarrolladores independientes muy importantes comentaron cómo es la realidad de los desarrolladores pequeños hoy en día. Por un lado tenemos a la gente de Megacrit Games, estudio independiente fundado en 2017, que desarrolló uno de los mejores juegos de cartas roguelike que existen, el Sly Despair. Y por otro lado tenemos a la gente de Red Hook Studios, estudio independiente fundado en 2013 y creadores de Darkest Dungeons. Ambos estudios comentaron que la realidad de los desarrolladores independientes hoy en día es muy preocupante y que ellos son verdaderos afortunados por poder estar sobreviviendo en esta situación. Hablé con al menos 5 equipos pequeños de como 35 miembros más o menos durante la GDC y todos me dijeron, recortes, 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 financiamiento cancelado, conversaciones que duraron un año canceladas. Parece todo una mierda. Definitivamente somos muy privilegiados de poder autofinanciarnos, de lo contrario estaríamos muy 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 jodidos. Esto lo dijo Kasey Llano, fundador del estudio Megacrit de Sly Despair. Y Chris Bourassa, director de Darkest Dungeons, comentó que antiguamente había mejores acuerdos con Microsoft para llevar juegos independientes a Game Pass, pero que estos acuerdos se redujeron bastante en cantidad y en alcance. Pasa con Microsoft y también pasa con Epic. La fiebre del oro ha terminado. Quizás nos esté esperando otro cambio de paradigma, pero definitivamente creo que la escala de los acuerdos de los que he oído hablar son significativamente menores que en otros tiempos no muy lejanos. Ciertamente siento que conseguimos nuestro acuerdo con Epic en el momento adecuado. Comentaba Chris Bourassa al respecto de la realidad independiente. Y esto lo comentó porque desde Red Hook cerraron una exclusividad para Darkest Dungeons 2 con Epic Game Store para lanzar el juego en exclusiva en esta tienda. Y el men dice que esto lo hicieron justo antes de que todo cambiara para mal. Es difícil competir en una industria con tantísimas ofertas y tantísimas empresas invirtiendo auténticas millonadas y acaparando todo el marketing y toda nuestra atención. Y para los estudios más pequeños no quedan muchas opciones a la hora de hacerse notar. Principalmente tienen tres opciones. La primera es captar la atención de publishers enfocados en los juegos independientes como son Alapurna Interactive o Devolver Digital, entre otros tantos. La segunda es conseguir acuerdos de exclusividad con servicios como Game Pass o PlayStation Plus. O inclusive conseguir acuerdos con ambos servicios al mismo tiempo, como pasó con Sea of Stars por ejemplo en su momento. O en tercer lugar queda cerrar acuerdos de exclusividad con determinadas tiendas como la Epic Game Store o alguna otra tienda que busque competir la Steam o que necesiten exclusividades de peso y nuevas ofertas. Al parecer las últimas dos opciones se han reducido mucho para el mercado independiente y esto obviamente va a limitar a muchos estudios que dependen del financiamiento externo para poder desarrollar o terminar un videojuego. Es muy difícil determinar cuánto cuesta hacer un juego porque hacer un juego depende de muchas cosas. Y para explicar esta parte del video voy a tomar prestado un poco de material del canal de un colega del canal de leyendas y videojuegos. Porque precisamente el conductor de este canal, Eric, está desarrollando un juego independiente. Un juego de granjita y un juego de gestión que se llama Farlands y que lo estás viendo ahora mismo en pantalla. Y este men viene dando reportes del desarrollo y de la actividad con este videojuego y comenta que estiman un gasto hasta el momento de más o menos 150.000 euros. Sí, puede sonar a una auténtica locura, pero 150.000 euros le cuesta a este men como independiente desarrollar un juego como este. Que a ver, si lo pensamos bien, son varias personas trabajando incluso durante años que tienen que mantener a sus familias, hay gastos de desarrollo, hay música, hay arte, hay guiones, hay testers, hay una gigante infraestructura que montar para desarrollar un juego simple y puede que el número escale a 150.000 euros o inclusive muchísimo más. Un equipo pequeño del desarrollo puede llegar a estar conformado por 20 o 30 personas. Inclusive más o menos, pero vamos a suponer 20 personas para poder sacar un cálculo aproximado. Y vamos a suponer un salario mínimo de 1.000 dólares por profesional. Que puede que en algunos países sea mucho dinero y puede que en otros países como Estados Unidos o Europa sea muy poco dinero. Pero vamos a suponer 1.000 dólares por mes por profesional. Lo que te representa un gasto de 12.000 dólares al año. Que si le sumas impuestos y tributos que hay que hacer por tener empleados y demás, pues puede ser que se te vaya a 30.000 dólares por año por empleado. Si tienes 20 empleados, ese número es una absoluta locura. O sea, si tienes 20 empleados desarrollando un videojuego durante un año, calculando un salario de 1.000, 1.200 dólares por mes, estás hablando de un gasto de medio millón de dólares al año. Sumando a eso infraestructura, sumando equipos, o sumando equipos externos de desarrollo, apoyo, publicidad, marketing, el número escala hasta niveles que son una locura. Y por eso es que los estudios pequeños que tienen que autofinanciarse buscan acuerdos con Game Pass, con PlayStation Plus, acuerdos de exclusividad, o estar dentro de algún servicio, algún paquete de juegos, o lo que sea. Porque de esta manera reciben financiamiento, porque algún dinero reciben por estar dentro de un servicio y firmar una exclusividad, pero al mismo tiempo reciben publicidad y difusión. Algo que hoy en día, con un mercado tan sobrepoblado de videojuegos, vale oro. O sea, que Xbox o que PlayStation te pongan en una listita de juegos, de los juegos mensuales de su servicio, vale oro. Y además de todo esto, estos estudios, con parte del financiamiento que reciben o parte del contrato que cobran, pues aligeran un poco la carga de dinero y no sumen tanto el riesgo de un fracaso. Porque a todo esto el juego te puede salir mal. Y si te sale mal y no vendes, fuiste a pérdida y quizás perdiste el trabajo de dos o tres años y perdiste cientos de miles de dólares. Explico todo esto porque la crisis que estamos viviendo en el gaming no solo está afectando a los grandes, a los de arriba. Que los de arriba despiden y pagan las indemnizaciones que haya que pagar. Cierran estudios y no les importa. Los venden, los cambian, los fusionan. ¿Qué da? Total. Lo pueden hacer legal. Tienen la espalda económica para financiar el cierre y la despedida de empleados. Pero un estudio pequeño no tienes espalda. No tienes espalda para poder despedir e indemnizar. Para poder decir, bueno, cerramos esta división. No existe eso. Y que se estén limitando las posibilidades dentro de los programas de captación de juegos independientes de Microsoft, de la Epic, como declaran esta gente, pues va a afectar negativamente y creo que muy negativamente al futuro de los desarrollos independientes. Va a seguir existiendo Kickstarter, que por ejemplo permite financiar un juego incluso antes de que salga y van a seguir existiendo maneras de apoyar un desarrollo independiente. Pero las campañas de Kickstarter que se hacen famosas y tienen éxito pues suelen ser de juegos o desarrolladores que ya tienen cierta fama. El grupo de amigos, el grupo de colegas que estudiaron juntos y que dicen vamos a montarnos un estudio de videojuegos, vamos a hacer un mincasa, somos 10 y vamos a desarrollar un juego, tenemos buenas ideas, frescas, vamos a llevarlas adelante, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ese grupo de personas que confían, que tienen una buena idea y que pueden hacer ese juego del cual quizás son fanáticos, pero mejor, más fresco y aportar algo nuevo. Esa gente que en definitiva representan el futuro del gaming porque las mejores ideas, las más rompedoras, lo más divertido, lo más diferente viene del mundillo indie. Bueno, esa gente hoy en día está más jodida que nunca porque hoy en día no solamente tienen que competir contra las grandes empresas ya establecidas sino que tienen que competir contra una sobrepoblada oferta de videojuegos y además servicios y plataformas y un montón de cosas que hay que hasta te regalan los juegos. Y no solo tienen que competir con todo eso, sino que ahora cierta parte del sector, de la industria que apoyaba y que se nutría de esos desarrollos independientes está cortando los recursos para invertir en ese sector. Porque esas son las grandes empresas, los grandes publishers, los que tienen el dinero de verdad que están cortando en todos los aspectos. Porque la empresa grande, la de arriba de todo, hoy en día decide invertir en algo que va a la segura. No van a invertir 400, 500, 600 mil dólares en un desarrollo independiente de un estudio X de 15 personas porque ¿para qué? ¿para qué voy a ir por eso? O sea, mejor me voy a lo que sé que me va a ir bien, sigo sacando remakes, sigo reflitando títulos, voy a lo que ya tiene un fandom asegurado y voy a esa y no pierdo dinero. Bueno, una cara más de la moneda de esta crisis que me pareció era interesante comentarles. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto, obviamente aquí abajo en la caja de comentarios. Y recuerden que si un videojuego independiente les gusta, cúmprenlo. Recomiéndenselo a un amigo, apóyenlo. Esto es como cuando viene un amigo y te dice que tiene una banda de rock y te dice, por favor, cómprame un ticket que voy a desaparecer. Y es exactamente lo mismo, está pasando lo mismo. Entonces, apoyen esos desarrollos independientes que a ustedes les gustan porque son los que de alguna manera mantienen la creatividad viva. Porque las grandes empresas van a seguir yendo a lo mismo de siempre. No se van a arriesgar. Bueno, un Kojima cada tanto se arriesga en sacar algo diferente, algo nuevo. Pero son los menos. Apoyen a los independientes, apoyen a los pequeños. ¿Te gustó un juego independiente que viste? Cúmpralo. Cúmpralo. Cúmprate el físico si quieres. Cúmprale la camiseta a los desarrolladores. Apóyalos porque si no, desaparecen. Y si no te gustan y te gustan el Fifita y el Fortnite, perfecto. Excelente. Sigue con eso, no hay ningún problema. Gracias por ver, nos vemos la próxima. Bye.